Y así fue como asciendió el Titanic Rojo, Azul, Puky y Pepito Estoy tratando de dar una clase Pepito dice que su marcador escribe azul ¿Es rojo maestra? Pues Puky tiene razón El marcador rojo escribe rojo Continuamos, pero si escribe azul A ver ¿Ve? Y también escribe verde y amarillo Y si, ya entendí